Remar informa, Colegio Cristiano El Olivo Nicaragua, celebración del 201 aniversario de la independencia centroamericana en el Colegio Cristiano El Olivo Remar Nicaragua. Como cada año en el mes de septiembre se realizan actividades para conmemorar la independencia centroamericana. Este año hemos tenido gran apoyo y participación de parte de los alumnos, profesorado y familias. Es una celebración llena de colorido, comida y bailes y trajes típicos del país. Celebramos la independencia de la nación con alegría. Gracias al entusiasmo y esfuerzo de todos los participantes hemos pasado un gran día en el que pudimos disfrutar y aprender más acerca de nuestra nación. ¡Gracias!